¿Qué tal mi gente hermosa? De nuevo estoy aquí para preparar algo muy rico, fácil y sencillo. El día de hoy va a ser un rico seco de pollo, pero de diferente manera. Hay muchas formas de preparar el seco de pollo. Aquí vamos a hacer, miren, acá tenemos el pollito ya listo, lavadito. Acá tenemos las hierbitas, miren, que no pueden faltar. Acá están las hierbitas, la cebolla, los ajitos, acá está la sal. Aquí está el chuno, por eso tengo un poquito. Acá están las papitas, también lo vamos a poner por esta vez. Comino, zanahoria y tomates. Si ven, pocas cosas, pero ya sale, pero ya sale un riquísimo. Ahorita sí, vamos a empezar a picar todas las cosajitas, cebolla, papitas, todo listo. Luego nos vamos a la candela. A ver, el cuchillo. Ay, producción se olvidó el cuchillo. Nos vamos por el cuchillo. Bueno, bueno, ya estamos con el cuchillo, ahorita sí, vamos a empezar por la cebolla. Vamos a picar en cuadritos. Eso. Miren, es muy fácil. Ustedes ahí me dejan sus comentarios, ¿qué nomás preparan de pollo? Yo también para prender. Aquí vamos a picar. Sí, en la mano nomás es más fácil, miren. ¿Se ven? Ve. En cuadritos. Ve. Y hacemos. Eso. Así terminamos de picar la cebolla. Y vamos con los agos. Eso. Ahorita los agitos, tener todo listo. Ay, me va a hacer llorar la cebolla. Los agitos. Igualmente en cuadritos. Vamos a picar en la tabla, miren. Listo. Así terminamos de picar los agitos. Luego nos guardan las papas y la zanahoria. Ahorita vamos a picar ahorita la zanahoria. Pero vamos a hacer así. Así vamos a hacer. En rueditos. Miren. ¿Se ven? Así. Ay, sin caerte. Así vamos a hacer las anahorias. ¿Se ven? Eso. Ve. Yo estoy acostumbrada a hacer el anahoria. Porque se me va al lado. De la tabla. Miren. Ahora sí vamos con las papas igual en rodajitas. Así. Como ahí. Así vamos a hacer las papas igualmente. Solo un redito. ¿Se ven que es fácil de preparar? Eso. Eso. Así terminamos de picar las papitas. Y está listo todo ya. Para irnos a empezar con la sazón. Ya. Ahora sí. Luego voy a picar al último. Ya cuando se está cocinando esto. Y yo estoy picando. Ay, esto me faltó. Ya lo estoy olvidando. Si ven. Estoy muy desconcentrada. Y con esto sí terminamos. Ya. Eso. Marito así. Acabo de ver. De ahí se la cocina. Ya estoy. Eso. Y listo. Ahora sí. A la cocina. Y nos vemos en la cocina. A la canela. Bueno. Vamos a parar. La paiglita. Eso. Y está así. Vamos a alzarle todo. Toda la llama. Eso. Eso. Ahí fue. Tenemos que poner un poquito de aceite. Pueden ponerle mantequilla. Manteca. Lo que ustedes deseen. Mirad. Miren. No estaba abierto. Digo. No cae aceite. Ya. Listo. Ahora sí. Necesitamos el pollo. El sal. Acá estamos. Listo. El pollo. Y luego necesito sal. Ya con eso sí. Esperamos un momento. Que me quiera pasar todas las cosas. Estoy grabando. Vamos a ponerle sal. Y ahorita caliente el aceite. Pon los dos lados. Solo sal. Para que se pase. Eso. No. No. Listo. Ahí se vamos a ponerle. Estas. Ya están. Buenas. Y ya está listo, vamos a que se doy por los dos lados, y luego seguimos con otro paso Eso va a quedar una delicia Ya, esperamos que se va por ese lado, luego tenes que ver el piel Eso Bueno, ya está, miren, como pueden ver, ya está doradito, vamos a sacar Ya, en el platito Miren Listo Es que lo juro un poquito Eso Miren Así vamos a terminar, sacamos todo, porque ya está doradito Luego lo seguimos con el siguiente paso Listo Ahora sí, producción Me puede pasar, quiero sacar un poquito Necesito cebolla Esto vamos a sacar acá de un ladito, porque este es bien caliente Eso, sin quemarse Vamos a poner cebolla Necesito La cebolla blanca Vamos a poner aquí un ladito, porque este está bien caliente y se nos vaya a quemar la cebolla blanca En el mismo aceite En el mismo aceite, verá Eso Acá está la cebolla blanca Mira Mira Aquí, aquí al momento Eso pasa a ver el tomate Miren, este se calienta bastante Vamos a poner el tomate Listo Listo Necesito comino Ese ahí ya se está enfriando Si no se nos va a quemar Si no se nos va a quemar Porque le alzamos toda de bien Ya Y Y Es Aquí va a quedar Pero ya saben Riquísimo Ok A ver, la pasa de achote Si me estoy olvidando algo, me hace afuera la sección Vamos a poner un poquito Vamos a poner un poquito, porque este es chulo y este si Si pinta Ya se nos termina el refrit Entonces de esto se hace el refrit Eso Esto es chulo, entonces pinta bastante Eso, removemos bien Ahora si vamos a volver a parar Ya se enfría un poco, si no se nos quema Eso, y si Removemos que se refría bien Vamos a ver Un poquito de sal Sal al gusto, ya saben ustedes Eso Ahí si Miren Va a quedar pero ya sabe riquísimo Eso Ya sabe el refrit Ahora si Lo tenemos que poner ahí Si ven Ahí vamos a ir poniendo las tres Ve Si ven Ay Casi la voy a regresar Eso Miren Esto va a quedar que voy a regresar Muy bien Ay Casi se Casi se Se va Listo Y ya Ahí le vamos a dejar un ratito luego para poner agüita ahí para que se pase de todos los salines un ratito Listo Listo Provisión Que le paso el ajo Ay Me estas viniendo Provisión Vamos a poner el ratito No hay ningún problema Eso Ya Igual ahí mezclamos y ya esta No pasa nada Si ven Eso Que el ajo le da pero ya esta el muslico sabor Este es el rey de los vegetales No puede faltar el ratito Eso Va a quedar que voy a regresar Eso Ahí si pasenme la agüita de una vez este Producción Eso Esta de agüita Eso Hasta que le tape el polvo Ya Listo Ahí si Vamos a dejar que empiece a hervir para poner la zanahoria primero Luego que pon la papa Porque la papa que tengo lo que voy a poner ahorita Se cocina pero 5 minutos y ya esta Ya Listo Ahí si esperamos que se cocine Como pueden ver Miren como esta esta delicia Ahorita vamos a poner la zanahoria Eso Porque esto es mas durito La papa vamos a poner Luego Porque la papa como les dije que yo tengo Es suave La papa suave Ya Ahí si vamos a dejar Que se cocine Porque ya mismo esta Que se cocine la zanahoria y ya Ponemos la papa 5 minutos A servirles Bueno Vamos a poner las papas Así 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 Que se cocine rápido Y listo Con esto Ay Con esto si terminamos la preparación Si ven Esta es una papa chaucha mejor que lo decimos aquí Bien suave Entonces se cocina Rápido por eso no le pusimos igual que la zanahoria Y listo Y listo Ahí si esperamos que se cocine solo las papas Y ya esta Listo para retirar Bueno Está listo esto Miren Que delicia Vamos a sacar Y luego vamos a poner las yeditas Porque si no sigue hirviendo Miren Saltamos Miran Esa parrilla esta así Porque esta la parrilla así Si la ponemos aquí para cocinar aquí Entonces nos da Le ponemos las patas para arriba Cuando cocinamos afuera Por ahí las patas para abajo Para poder reparar Vamos a coger Miren Y sigue hirviendo la olla Si ven Esta ya vamos a llevar a la mesa Que deje de hervir Y vamos a poner las hiervitas Eso Porque si no se cocina mucho las hiervitas Listo Me fui Cuando estamos listo ahorita Ahora si le voy a poner las hiervitas Miren como quedó Esta bien listo Eso Ahí si Miren Ya Si ven Ves Eh Como esta vamos Ay Bueno Ya esta con el perejil Miren las hiervitas Todo Riquizo Ahorita vamos a sacarles Este plato de verdad Pueden acompañarle con Lo que ustedes deseen Miren Que delicia Estan las papitas Estan bien calientes Eso si esta cocinado a leña Todo lo que esta cocinado a leña Es bien caliente Miren Aquí con un molido Unas yucas Con lo que ustedes deseen Miren Yo voy a ver con que comer Ya regreso Hace que se enfríe un poquito Bueno ahorita si a servirnos Miren con que estoy acompañando Las lechugas que yo tengo ahí Si vieron en el video De Vicky Aventura Que subimos un videito cosechando las Las lechugas Ya me olvide Las lechugas Y miren Seguimos todavía No nos terminamos Las lechugas Aquí un tomatito Y el pollito Y unos platanitos Ustedes como les dije Voy a acompañar con lo que ustedes deseen Ahora si vamos a probar A ver que tal nos quedo Platanito Mmm Mmm Nos quedo El riquecismo A ver el pollito Esta caliente Nomás Mmm Esta para chuparse los dedos Aquí esta el tomate La lechuga Nosotros nos vamos a quedar comidos Porque nos vamos a demorar Así es que compartan el video Que otras personas también lo puedan ver Y preparar de esta manera Y ustedes también comparten conmigo Que nomas preparan del pollo Que también para aprender de ustedes Bueno Esto ha sido todo por el día de hoy Nos vemos en un próximo video Chao Y yo me quedo comiendo Porque esta muy rico